¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntala, ¿verdad? ¿Me quieres tú? Sí. No, yo no quiero, gracias. No, gracias. No, tú cuéntala. No, no, una, una, una. No, gracias. No, una, una. Mamá. 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 ¿Qué? ¿No alcanzo? ¿Me gusta? Y antes los compraba, pero no sé por qué sentía que teníamos huevos la de, la caja de la Walmart. Nunca, la verdad, nunca me puse a contarlos ni nada. Entonces una tía me dijo, y pues voy a ir a ver eso. Pues te empezaba a comprar los huevos porque están como en 11 dólares, me dijo. Entonces pues está más barato. Está casi menos de, un poquito más de la mitad de lo que estoy, estoy pagando. Entonces, pues, mejor y creo que pues que son orgánicos y más así, ¿no? Entonces pues voy a ver, vamos a ver eso. Sí, alcanza el tiempo porque no sé qué horas voy a salir de la LED. Y pues a recoger la orden que hice, compré jamón y cositas, así como para hacer sándwiches normal, nomás. A ver si compro poquita verdura o a ver, no sé cuándo, si mañana voy a ver qué. Mande, cómetela tú, cómetela tú. Entonces me voy a poner a sacar la basura rápido de los vecinos antes de que estos me empiezan a sacar juguetes. Mande. Se los acabo de hacer que los rejunden. Ando aquí, en la compu. Ya subí un video pero me faltaba ponerle la fotito y otras cosillas así que es lo que estoy haciendo ahorita para publicarlo. Bueno, entonces ya llegó el LED, llegó temprano, me sorprendió y para ahorita darme una madanita de gato. Me bañé anoche, yo sé que me miro así fea pero pues sí me bañé. Y ya nomás ahorita pues me cambio y me medio arreglo pues para no verme tan gacha y para ir al Costco. Ah, no, no sé si quedamos que... Oye, quedamos que sí, me voy a salir en calcio. Sí, quedamos que íbamos a ir ahorita o mañana. ¿A dónde? Al Costco. ¿Papá? ¿Papá? ¿Mamá? Sí, va, mañana. Ah, que por mañana es hora temprano. Entonces vamos a ir mañana, entonces ya no me voy a... A echar mi manita de gato. Ya nomás me va a hacer el rato y me... Me... Ay, me baño. Yo me baño en las noches porque en el día... De vez en cuando en el día así como... Si me levanto antes que los chamacos o así. Pero cada vez siempre me baño en la noche. Entonces... Pues sí, que nada, estoy esperando que sea la hora para ir por las cosas. Para comer porque ya tengo hambre. Ya me bañé. Oh, 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 oh. Ya. Estoy esperando a verles para ponernos una mascarilla. Por mientras me voy a ir cepillando el cabello. Y aquí viene mi amigo. ¡Ale! ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó? Ya me puso una mascarilla Sí, ahí está Dígame, papá ¿Está bien el café? ¿Dónde lo asuró ahora? Sí, lo asuró primero y después la mascarilla ¿Sí? Mañana Sí, Marzo, por favor Depende ¿Me puedes traer mi pijama Que está en la secadora? Dígame, depende ¿Y ahorita? Sí, puedo cambiarme Ay, como que se me rollo el estómago Ay, no Sí, se acabó el pila Sí, se acabó el pila No, no, yo se cae No, no, yo se cae No, no, yo se cae Todavía se me sigue cayendo el cabello Pero O sea, este es un puñito De lo que me saqué ahorita O sea, cuando me estaba bañando Pues me saqué otro poquito Y así O sea, sí me voy sacando poco a poquito Aparte de los que se me van cayendo así solos Que no me den cuenta por toda la casa Pero antes Cuando me cepillaba el cabello Era muchísimo, muchísimo más Yo voy a ver Era increíble Tengo que poner mascarilla para No sé Ya están No, papi, no te vas a ir No, 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 señor No te me vas a ir No, no, no Ahí arriba no Mami, no canso Y A ver si me pican estos granos feos No, 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 no Ah Te equivocaste Sí, pero son dos iguales estas O sea, son dos partes de arriba ¿Qué es el churro? Ya 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 Yo tengo un churro de pijamas Y yo los tengo todas sucias La neta me las paso en pijamas O sea, me baño y pongo pijamas Me vuelvo a bañar Me voy a poner pijamas O sea Mande Mira, mira, mi hijita Mira 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 No, te quitaba la pila Mira 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 Voy a poner La verdad que casi no las uso Ay El que las usa es el Allen Ay no puedo abrirlas Ay no Yo como casi no tengo fuerza en las manos No las aprieto Y el Allen agarra mis cosas y las aprieta Alex Alex Papá Alex Papá Indoso ¿Qué? ¿Qué? Ya le bajaste un chorro ¿Sí? Y yo ni la uso Papá 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 O sea que no te casi quieras Pero tampoco Oye yo Yo estoy jugando Papá Yo la voy a ir Papá Papá Yo mañe No te suena Ly Ay, no, es que uno no se puede hacer Nada con tranquilidad Mira Pues yo sé A ver, no Por eso la mayoría de veces yo No me pongo nada con tranquilidad O sea, pasando más estrés Igual Alex se pierde, de la nada Ya sale como mascarilla en la cara Ay, no se puse esa cosa para no mancharme el pelo Me falta de experiencia ¿Puedes poner esta la morada? ¿Morada? A ver papi, ábrame el agua Alexa, pon temporizador 15 minutos ¿Qué? 15 minutos 15 horas 1 día 2 días Asia 1 día 2 días 1 día Venga, pues ya me quité la mascarilla y me voy a poner... Ahí está, que es de la misma marca, no sé si uno enfoca, no hay quien sea porque no enfoca, ahí está, es de la misma marca, solamente que esta se deja toda la noche, o sea, duermes con ella. No, 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 no... me parece moler esto como que siento así de raro pero así como que de ganas de ir al baño ni nada de eso y ya voy a despedir de este vlog para de acostarme y mañana continuar con nuestros días así que tengan bonita noche bueno no sé que horas estén viendo este vlog espero que hayan tenido un día bonito así que suscríbete dale like y si puedes regalarme un comentario pues también hazlo no te cuesta nada así que nos vemos en otro vlog buenos días solecito si papi yo se lo puse ahí para que no le cale lo frío en las manos hoy es que día es hoy creo que es miércoles Alexa que día es hoy hoy es miércoles 31 de agosto eh si sabía vamos a ver es que me tripé como que no está muy muy chilo como que o sea no sé está raro o yo no lo sé usar mande ahí está está como que se le tiene que sacar como que el primero porque pues este en muchísimos niveles como que le tienes que sacar el primero para que se atore o yo no sé que onda ando acabo de sacar voy a poner a a descongelar los los tilapia para la comida tengo ganas de hacer ah espérenme voy a hacer algo sencillo voy a hacer tilapia así normal con mantequillita iba a hacer un arroz pero mejor voy a hacer quinoa si no está echado a perder mi un pimiento que tengo ahí con cebollita y una sopita con verduras entonces iba a hacer pechuca de pollo pero la pechuca de pollo tarda más en descongelarse y pues ya son las dos y ya sé como que o sea entre que lo voy a sacar a mí así me pasa que digo voy a sacar el pollo voy a sacar esto que no se me olvide que no se me olvide y me pongo a hacer una cosa luego empiezo a hacer otra y así y el caso es que termino sacando a descongelar bien tarde las cosas entonces que el tilapia pues se descongela súper rápido en una hora pues ya está descongelada y pues también se hace súper rápido entonces pues la quinoa también se hace súper rápido la sopita de verduras también súper rápida entonces nutritivo y rápido y pues así entonces este es el tilapia que yo uso es el de coco la verdad me gustó mucho porque no huele así a a pescado horrible aunque lo he notado cuando lo hago por eso lo prefiero hacer más como que en el sartén porque en el sartén se mata como que más ese olor cuando lo hago en la air fryer como que sí se da un poquito más pescado sí se está comiendo un boli y como con las servilletas como que se le está cayendo así mande sí está frío y le puso una pijama de la lexo que se acaba de quitar para que no le caiga el tilapia en las manos mande se está cayendo ahora voy espérame déjate la comida bien todo el mismo todo el mismo todo el mismo éjale ya va ya va ya va ya va ya va ya va ya está ya está se para para cambiar entonces me voy a poner a hacer esto de la quinoa mande hijo tu mono ¿quién es? Flyer ¿pero Buzz Lightyear? sí ¿o el de la película nueva? el de la película nueva mmm Flyer sí ¡Vate a la película! ¡Vate! ¡Vate! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Vate a la película! 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 ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! Sorprendentemente está en buen estado el pimientito ¡Mamá! ¡Mamá! Yo miro lo que dicen que pues no es muy recomendable lavar la verdura o la fruta antes de usarse que porque se echa a perder más rápido o así pero pues la verdad yo prefiero lavar todo y ya tenerlo todo limpio adentro del refri que ya no esté contaminado y así como que ya nomás lo saco y cocino más rápido que estar lavo y lavo y lavo y así y pues eso me da flojera esta cosa que estoy... osea a veces me quitan estos granos más que nada en la nariz yo no sé si estos granos no me salieron porque como que ya tenía granos y me empieza a dar como una alergia o como... me he notado más cuando me... cuando estoy como que un poquito estresada me empieza a dar alergia entonces... está ahí mi talla en la nariz y... y se me pone la nariz así roja pero siento que la nariz está caliente y he notado que la laser como que... no le he preguntado pero lo he estado observando y siento que también le pasa eso porque... pues nomás le presto la tablet le pongo como que... como que un tiempo ¿no? le... 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 con la Alexa le pongo así como que... Alexa... eh... ponte forceador de una hora entonces la lista ve y cuando suena la Alexa pues ya me tiene que entregar la tablet entonces... lo bueno que ya tiene días que ya no... que no me la ha estado pidiendo entonces como que agarra rachitas así y lo miro que cuando está súper engranada así con el juego ya está y es literal ahorita la saqué porque me estaba lavando las manos y el axiel me la... me la aventó la puse hasta acá entonces la dice... está así jugando... y se hace y acá recto... y se talla 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 la nariz entonces como que es algo como que se... se... se estresa pues se... pues sí se estresa y... y pues también hace eso de estar soñetadita ahí en la nariz entonces pues me voy a poner a picar esto para hacer la... la quinoa y compré... ayer fuimos al Costco y compré... al... harina de almendra compré harina de almendra porque quiero empezar voy a buscar una receta para hacerle a los niños hot cakes de... pues de harina de almendra como que pues más saludable pero yo normalmente compro pues lo de la cajita y así ayer me comprobó pues una... una bolsita que es como que más saludable y cosas así pues de harina integral pero pues voy a calarlo de almendra a ver que... que sale que sale ayer ¿Qué haces? Ay, mi niño Ay, me pidió una galleta Y estaba cocinada y nomás volteé Y lo miré ahí muy sentadito Así comencé a hacer galleta Y él la le hizo aquí y anda pintando Y él la le hizo aquí y anda Y él la le hizo aquí y yo 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 Como he batallado Ay, muy bien Apenas que me voy a quejar de ti Apenas que me voy a quejar Como he batallado para hacerlos comer El día de hoy Llevo tres horas Dándoles de comer Les pongo, les quito Y aún así No comen Yo apenas duré Y yo agarro la cuchara ¡Tiroso! Ay, sales ahí en la del video Ay Come ¡Qué chistoso! ¡No, no sé, chistoso! Come ¡Yummy, yummy! ¡Maitán! ¡Yummy, yummy! ¡Maitán! ¡Maitán! Ok, ahorita te lo doy Come ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ya, tu mamá! ¡Mmm! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Así, un besito Un besito Ay Un besito Un besito Porque está comiendo Y le estás dando un besito Porque come Y Si no te lo doy ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Hur te идеal ¿Qué? ¡Qué! ¡Ah! ¡Grande! ¡Abra boca, pues! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Anda, acábaté la comida! ¡Sí, acábaté toda la comida! ¡¿Cuál es la pesada?! ¡Ah! 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 ¿Accepta de agua? ¡Agua! ¡Agua! ¡Baba! ¡Agua, agua! ¡Baba! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gueso! ¡Sí! ¡Ah! No, 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 no le déjame, si él lo quiere Toma, agua Oye, ¿no quieres que me ha hecho bien? Pues sí, tú cómete tu comida Y él se va a comer así Se va a comer mía ¿Qué? ¿Te caí gadito? ¡Eto! ¿Te ayudó a la roca, gatito? Ok ¡Eto! Gato 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 Gato, ¿dónde estás? Ahí está A ver la boca Grande, la boca Ahí está Ok, come Dile gracias Gato Gato A ver la boca Yo, yo soy su mamá Ajá, soy su hermano A ver la boca, ché Ay, salud Salud ¿Escuchaste la qué? Salud Gato Salud Salud Gracias A la boca A la boca Ay, sí Eh, pero come todo nomás el queso, eh No hagas cochinero Bueno, te lo voy a quitar entonces A ver, suéltalo Si no te lo vas a comer, ok Pero no vas a comer tampoco nieve ni nada A ver Ay, no, alcanza, niño A ver, a ver A ver, a ver Eh, eh, eh Con queso también ¿Y con queso? Sí Con queso Ay, así es que si esto es grande A ver A ver, a cerrar la boca A ver, a cerrar la boca Alecho, por favor Tú, 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 tú Tú eres comida Tú, tú eres Tú, tú eres A ver, pues Para brincar un rato en el trampolín Si no, no va a salir A ver, pues A ver, pues A ver, pues A ver la boca A ver la boca A ver la boca Ya Tómale al agua de tu hermano No les había mostrado cómo había quedado la comida Y el plato del Álex Ya que llegó a trabajar Y su sopita de verduras ¿Te escucharon? Acá llega Vean, la hora que es 7 a la noche Sí, es de la noche Sacamos a los niños un ratito a brincar A ver si Si caen rendidos Ya que no Ya que no Ninguno de los dos tomó siesta Y el axibia se miraba cansadita Entonces Son las 8 ¿Qué horas son? 8 y media Son las 8 y media Con media hora Que brinquen Nos bañamos Y para que Se súper duerman Y nosotros Saben dormirnos temprano Brinquen con ganas No, Axiel No, Axiel ¡De nadie! ¡Nadie! Ey, lo vas a hacer enojar, eh Y no llores Cuando te pegue, no llores ¡De nadie! ¡No lo empujes! ¡Nadie! Lo quiere hacer enojar ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! Podemos poner el tapetito verde, ¿verdad? Para que no caigan de... Pues no, wey Dos amigas Mi mamá, porque dos amigas Estaban dentro Capa Ahora sí Matamos ¡Cabieso! Ahora sí Matamos El comando ¡Olele a Pato! ¡Olele! 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 Me veo así Me veo así Me veo así porque Me mataron con mamá ¡Está serio! ¡Está serio! ¡Está serio! No No, porque tú estás mucho más grande que él Sí Si lo tiras, vas a ver Adeson No 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 ¡Gracias! No 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 Vamos a subir el trampolín Mira aquí Ven Ven Michelle Regla número uno Vámonos 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 Pues ya Bañan la Lexo Me bañé yo también Y me voy a poner mi Mi trapito que Es que me tengo que poner La verdad tengo como una semana que no lo hago Porque la verdad es que se me da muchísima pulgada Y ya tengo calentando el trapito para ya hacerlo Pues ya, mejor terminar el tratamiento Y pues ya Mira los granos Yo pienso que son porque La maquinita que uso para lavar la cara Tengo tiempo que no la uso Porque no Pues ya Que no sé Nada nos sirve Empezó como a fallar o así Y no he mandado mensaje a A la Pues a la compañía A ver qué onda, qué va a pasar Porque pues la verdad sí me gusta mucho Y siento que sí me ayuda mucho en mi cara Entonces No sé si es eso O qué es lo que sea Por andarme burlando del Alex Me salió un granos a mí también Y Pues ya Ya se calentó eso Ya me voy a Relajar Ya son las 10 y media Y el Axiel ya se durmió El Alex no tarda en caer Porque tampoco tomó siesta Así que aquí ya voy a cerrar el vlog Gracias por ver Suscríbete Dale like Comenta Y nos vemos en otro vlog Y les mandamos Muchos bechis Yabachos Por eso nos haces comprar Por eso nos haces comprar